La Cámara Gastronómica presenta Colonia está en tu plato TV Bienvenidos a Colonia está en tu plato Este programa que es creado por la Cámara Gastronómica de Colonia Hoy comenzando acá en el Barrio Histórico En la puerta de la Ciudadela Por supuesto vamos a la cocina Bueno que tal como están Bienvenidos a esta nuestra decimonovena Cocina en Vivo Estamos en la Plaza Manuel de Lobo Y estoy con Nelly Colo ¿Qué tal Nelly? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien Nelly una de las cocineras más veteranas O con más años en el Barrio Histórico de acá de Colonia Y como hoy es 29 vamos a ñoquis Vamos a hacer los ñoquis Los ñoquis tan famosos de viejo barrio Bueno, cómo no ¿Por qué no me contás a ver cómo se hace? Bueno, acá ya tengo el purín Que se supone que pelás las papas O se puede hacer con la papa bien lavada Y se hierve por supuesto La colás y está Está pronto Está pronto Seguro la con cáscara Le tenés que sacar la cáscara Para no desperdiciar tanto ¿Cuántos años haciendo ñoquis acá en el viejo barrio? Cuántas veces Y mira, nosotros empezamos en el yating por el 78 Más o menos Y después, bueno, tuvimos un recorrido por el barrio La esquina rosada Después la pulpería de los faroles Estuvimos muchos años allí Y ahora, bueno, estamos acá con el viejo barrio A esta papa, ¿qué más le vamos a agregar? Bueno, le vamos a ir agregando No es moscada No es moscada No es moscada Contame los ingredientes que le vamos a agregar Bueno, una moscada Un poquito de pimienta Que es ostativo Porque pimienta blanca Hay gente que no puede Pero bueno Agregamos Queso Queso rallado Queso rallado Los huevos y la harina Huevo y harina Esto para la masa Para la masa Y la salsa que vamos a hacer es una salsa de espinaca La salsa, una salsita de espinaca Que nosotros tenemos mucho éxito acá en la cocina nuestra O sea que si yo vengo a comer a viejo barrio Lo tradicional es Mioqui con salsa de espinaca Mioqui con salsa de espinaca, sí Bueno, lo podes comer con mitad y mitad Puede ser con tuco, con fileto Con yo que sé, caruzo Con crema O sea que la propuesta para la 29 son Mioqui con salsa de espinaca Mioqui con salsa de espinaca No, yo por costumbre tengo no ponerle las claras Ah, le pone solamente la yema Le pone la yema Porque Vamos a echarle tres huevitos Bueno, mientras nosotros con Nelly vamos Preparando la masa para los ñoquis Continuamos con el programa El jueves pasado se realizó en el Bastión del Carmen El lanzamiento de la marca turística de Colonia Estuvimos hablando con el intendente y por supuesto Con los diseñadores de la marca Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. En un bandón insinuante y que sale agonizante mientras se baila y se admira, tan gozos como una tira de prepotencia y de mal. Son lágrimas y delantal, son farolitos de esquina y son tristeza de mira que se clava en un puñal. Son lágrimas y delantal y delantal y delantal y delantal y delantal y delantal. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ahora seguimos a la cocina en el barrio histórico en la plaza Manuel de Lobo. Vamos a ver la segunda parte de la cocina. ¿Qué? Acá estoy con Nelly. Nelly, acá tenemos el puré con los huevos, el queso, la nuez moscada y la pimienta, que ahora vamos a mezclarlo con la leche. Ahí va. ¿Se habrá amasado kilos de ñoqui de estos, no? ¡Kilio de ñoqui! He pasado mi vida haciendo ñoqui, haciendo ñoqui, no es lo mismo una cosa que la otra, ¿no? Y contame de la salsa de espinaca que vamos a hacer. Bueno, la salsa de espinaca lleva un poquito de ajo, que lo vamos a fritar, pero a penitas, porque el ajo si se pasa, siempre tiene mal sabor. Después ponemos la espinaca, que puede ser espinaca fresca, hervida o congelada. Sí, pero en esta época hay buena espinaca. Hay muy buena espinaca. Si la hervimos y la escurrimos un poquito, no mucho, no le sacamos mucho el agua, y la picamos. Y más o menos la cantidad de harina, por la cantidad de papa es la mitad, ¿no? Sí, más o menos. Nosotros siempre lo hacemos a ojo, porque tratamos de que la masa no quede dura. Ah, que no quede firme. Que no quede dura, porque si no los ñoquis quedan duros. Claro. Hay que tratar... O sea que eso depende de la cantidad de harina que... Claro. Nosotros lo ponemos y le vamos agregando poco a poco. ¿Cuántos kilos ñoquis llegan a hacer por día? Cuando tienen mucho trabajo. Ah, muchísimo. Yo qué sé. Ocho, diez kilos de papa. Siempre tenemos puré. Mucho puré. Siempre tienen puré pronto en el restaurante, por si tienen que hacer. Porque como los hacemos prácticamente en el momento. Los hacen al momento. Sí. No tenemos la comida ahí. Pero con esta cantidad va a dar para los que están filmando, para mí, para vos, acá, sí. Sí. Bueno, te voy a contar lo que yo traje para los ñoquis. Para acompañar a los ñoquis, mirá, vamos a tomar un Taná Cabernet Franc, reserva de bebé catamayor, que reparten los hermanos de Armandu Buena acá en Colonia. Así que ese es el vino con el que vamos a degustar los ñoquis. Están los ñoquis. Está bien. Vamos a salir todos beodos de acá. Todos beodos de acá. Bueno, mientras nosotros seguimos con la masa, y ya está casi pronta para hacer los ñoquis, continuamos con el programa y volvemos para ya darle forma a nuestros ñoquis. Y en el bastión del Carmen que estuvo haciendo su presentación, La Murga Nunca Más, junto con otros grupos. Nosotros estuvimos ahí. Vamos a verlos. ¡Gracias! 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 de tirar nada entonces los restitos de harina que quedaron con yo te voy dando una mano sabe tenés alguna idea de por qué lo de los ñoquis 29 no mira no sé si realmente la idea es uruguay sé que lo de la moneda debe ser nuestro porque acá todo el mundo siempre precisa dinero eso se trata eso es lo que lo inventamos nosotros poniendo una moneda que viene dinero dice que había un santo san pantaleón que cuando en la época de los romanos se transformó el catolicismo lo perseguían y una vez llevó a una casa una familia muy pobre y lo que le dieron de comer fue ñoquis y bendijo a esa familia y esa familia tuvo prosperidad después dice que acá en en sudamérica inventamos lo de la plata que abajo del plato el 29 con los ñoquis claro con la monedita claro pero en realidad es que con la plata que hay abajo del plato de los ñoquis al otro día tenemos que hacer de comer eso es lo más difícil y no la masa no está muy de repente te resulta media no está perfecto no media blanduzca pero lo que subí cuando bien suban los tenemos que sacar porque si no se van a llevar a pasar si hay épocas que viene mal a la papa y se te... ahí va impecable más o menos tenés idea cuántos ñoquis ponés por porción o qué peso de ñoquis no nosotros servimos abundante el plato por lo general entonces puedo venir a comer pasta tranquila sí 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 bueno mientras nosotros seguimos con los ñoquis para que todos podamos degustar continuamos con el programa y ahora seguimos conociendo cómo se realizan los hongos volvemos a tararitas con los ñoquises capillas no son 5 grados el plato de los ñoquis y el plato de los ñoquis, el plato de los ñoquis y el plato de la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nosotros tenemos parrilla que es uno de los fuertes, bueno, tenemos pescado, pastas, después de cocina, una cocina variada, pero el fuerte es parrilla. Así que invitamos a la gente que venga a escuchar jazz. Sí, por favor, que vengan, que van a aprender y van a escuchar algo muy bueno porque los músicos en el Uruguay son muy buenos, hay muy buena calidad de jazz. Gracias. 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 En realidad hacemos música latina, tenemos influencia del jazz porque en realidad usamos el jazz como herramienta para la improvisación y para más libertad, pero en realidad lo que hacemos es mezclar, tratar de fusionar todos los ritmos latinos, ya sean más bien caribeños, de toda la parte de la América y fusionar con el jazz, que es lo que nos da la libertad para improvisar y tener más libertad para más creativo, ¿no? Tú sos de Cuba, ¿no? ¿Qué es lo que te trajo Uruguay? Bueno, ya más cosas personales, me casé con una uruguaya, actualmente tengo dos hijas con ella y bueno, y acá estoy. Me valió de mucha experiencia porque aparte de mis raíces caribeñas, de la música caribeña, también conocí la música de Sudamérica, ¿no? La música de Río de la Plata. ¿Cómo va a ser su presentación acá en Blanco y Negro? Y bueno, exactamente es eso. Vamos a hacer un repertorio básicamente variado, ¿no? Pero con raíces latinas. O sea, hacemos estándares de jazz, los clásicos conocidos del jazz, pero aparte hago temas propios con influencias de jazz, pero con raíces latinas. ¿Dónde van a ser sus próximas presentaciones? Bueno, las próximas presentaciones tenemos un concierto importante en la Sala Citarrosa el 6 de noviembre a las 21 horas, que es específicamente del trío, con algunos invitados, pero ahí vamos a hacer un panorama de toda la trayectoria del trío. Y vamos a presentar todo un repertorio fundamentalmente original, composiciones mías y algunas del jazz estándar, pero arregladas específicamente para el trío. Bueno, yo estoy todo que acompaño Juan Prada ya hace como cuatro años, que vengo tocando con él y vengo tocando también en diferentes agrupaciones de jazz, básicamente en el tema del jazz tradicional, jazz americano. Y bueno, básicamente me desenvuelvo como músico de jazz y jazz latino. ¿Qué le parece tocar este tipo de música? Es un desafío enorme. Contamos con la ventaja de que tenemos un maestro como Juan, que él tiene el Latin adentro y todo el tema de Cuba, que te facilita muchísimo el tema de poder desenvolverte en ese estilo. Igual estamos bastante emparentados, el tema del Latin, el candombe, el tema afro, como que estamos bastante unidos, aunque estamos lejos, pero como te digo, tenerlo al maestro es una salvación para nosotros. ¿Han venido a Colonia a presentarse? ¿Qué les parece Colonia? Nosotros ya la creo que la, no sé, pero hemos venido pila de veces ya a este lugar, al boliche de Andrés, que de paso hay que decir que nos tratan de lujo siempre que venimos acá, pasamos increíble. Y acá venimos a divertirnos, o sea, tocamos, pasamos bien, comemos, yo qué sé, disfrutamos. O sea, venir a Colonia, cada vez que nos dice Andrés, tener una fecha en Colonia es una satisfacción, porque sabemos que vamos a venir a disfrutar, viste, de un fin de semana así entre amigos, y tocando buena música, que es lo mejor que te puede pasar. Bueno, invitamos a la gente que vayan al Citarroza. Sí, el 6 de noviembre hacemos la presentación, en realidad es la presentación del disco de Juan Prada, que ya lo grabamos ya hace 4 años, editado en Montevideo, y en realidad, bueno, ahora esta es la nueva formación de la banda y vamos a hacer la presentación, y después vamos a estar en diciembre, vamos a hacer otras presentaciones también en Montevideo, así que bueno, lo esperamos en la sala Citarroza el 6 de noviembre. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Ahí va, perfecto. Tienes razón, suben prácticamente enseguida. Sí, 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 porque como son livianitos, no hay problema. Sí, yo creo que ya. Ya casi que están, ¿no? Ahí va. ¿No quieren que los salciemos junto con la salsa? Ah, bueno, sí, cómo no. Los ponemos ahí. Ahí va. Y ahora, ¿verdad? Va a dar por lo menos para el que está filmando y para el productor seguro que va a dar. ¿Tienen cara de buen? Muy temprano, pero no, estamos cerca del mediodía. No, estamos cerca del mediodía, no hay problema. Sí, no hay problema. Yo pienso que ahí vamos a andar bien. Que se impregnen en la salsa. Ahí va. Y el honor de servirlos es suyo. Bueno. Ahí tiene la. Sí, valo como usted desee. Parecen los hilitos que se ven son del queso. Del queso. ¿Sabe qué? Mientras tanto se viene sirviendo este vino. Bueno, para degustar los gnocchis y para brindar y agradecerle muchísimo por haberme invitado y haberme enseñado esta receta de gnocchis. No, por favor. Los gastronómicos tenemos que ser unidos. Eso es muy cierto. Estar unidos porque si no... Nos devora lo de afuera, eso es cierto. Estamos todos en la misma lucha. Exactamente. Bueno, Nelly, quiero brindar, agradecerles por la gastronomía. No, por favor. Muchísimas gracias. A las órdenes. Salud. Dini. No, muchas gracias a ustedes chicos por la delicia esta espectacular. Y tenemos... La patate de la mamá. Espectacular. A mí no me dieron vino, no importa. Y este es el personaje. ¿Cómo andás? Muchas gracias. ¿Andás bien? Todo bien. Vení y contame. Vos hacés de mozo acá en Viejo Barrio. Hago de mozo, bueno, con Nelly, que somos compañeros. Ella, ella es... ¿O hacés de mozo o hacés que sos mozo? Y bueno, hago esto un poco. Hace la publicidad como el marketing. El marketing. Ahí está. Él hace sal y grita un poco. No, ya los gritos me acompañan de, bueno, de mi vida de heladero alguna vez más atrás. Entonces ya traigo el pregón, digamos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes chicos y la verdad que veo siempre el programa, está muy bonito. Bueno, gracias. Hasta la oportunidad. Nos vemos. Bueno, y ahora sí, nos vamos hasta el próximo programa. Chao, chao, chao. 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 Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. Terminamos el programa, nos despedimos desde aquí, desde Barro Histórico. Nos encontramos todos los miércoles por Canal 3 con mucho más de Colonia Están Tu Plato. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.